Bueno, y es que hay varias cosas que uno no puede dejar de faltar para Semana Santa. Buena comida, buena compañía y buena música. Con ustedes, la Orquesta Casino. No importa que esté lloviendo, que el agua me esté cayendo, sigo bailando la cumbia, aunque ya esté amaneciendo. Porque la cumbia ha nacido, pa' bailarla en cualquier tiempo. Porque la cumbia ha nacido, pa' bailarla en cualquier tiempo. Ay, amor, no te me asustes, el ritmo no desajustes, que bailar es muy bonito. Cumbia, esta buena fiesta, que llegue en la madrugada, pa' bailar cumbia mojada. Cumbia, cumbia, empezó a llover, cumbia, cumbia, baila más mejor, cumbia, cumbia, lloviendo es mejor, cumbia, cumbia, tiene más sabor. Cumbia, bajo la lluvia. 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 No, pues a todos nuestros hermanos salvadoreños Es como la tremenda Sí, la tremenda porque como la casino es la tremenda Así es que vamos a dedicarle a este nombre que popularmente la gente nos ha dado Y nosotros lo aceptamos con mucho cariño Entonces sí, la gente que está en los Estados Unidos Pendientes agosto, septiembre La casino llega una vez más Así es que la gente ya que está haciendo sus reservaciones Me imagino ya aparecieron los números de teléfono en pantalla Y si no, a través de las redes sociales Ustedes nos pueden encontrar también Para que contacten y la gente que no ha reservado Porque tenemos ya muchas reservaciones Pero aún hay fechas Así es que pueden contactarnos Aparecen los números de teléfono Nos pueden escribir también Así es que pendientes porque vamos para el área de California Y también vamos para Nevada Vamos a Las Vegas Luego nos trasladamos para el área de Nueva York Vamos para Houston Vamos también para saludos a una prima que tengo en Houston Para Chabelita Por ahí nos vamos a ver primero Dios Ahí le va la libre queso Y Chabelita Dos, con muy poquito, una Y la gente pues pendiente, verdad Porque queremos decirle de que llevamos pues la orquesta completa No como algunas veces pues han querido hacer algunos promotores Que me dicen Tráigame acá un buen grupo Y aquí formamos lo demás No, la orquesta va completa como es La casino es la casino Si quiere la casino es completa Y va directamente desde El Salvador, verdad Para que no crean de que estamos por allá No, no, no Vamos directamente desde El Salvador Así es que la gente salvadoreña De verdad con mucho cariño Esperen a la casino Que ahí vamos a estar con ustedes amigos y amigas Perfecto ¡Una bulla los que se van de gira! ¡Eh, que súper bien! Bueno, Janet, ¿cuántos años ya de la casino? 53 años de fundación Recordándoles a toda la gente pues que el fundador de la orquesta Fue mi querido y recordado padre El maestro Tito Quinteros Quien ha dejado este legado Y mucha música original Es lo que la gente pues espera siempre Y también otros ritmos que la casino pues interpreta Y algunos covers que siempre no deben de faltar Porque la gente desea bailar de todo En las presentaciones y con la casino lo logran Hablando de música original de la casino Bueno, tienen esa creatividad de hacer fusiones de ritmo Ahí está Mambo Quebradita Cumbia Mambo Cumbia Mambo Bueno, y por ahí me di cuenta Que están trabajando en un proyecto Que creo que ya lo sacaron del horno Sí, claro que sí Es lo que andamos promoviendo recientemente Estamos con el ritmo de merengue Un merengue casi ripiao Entonces ahora Y trae su propio baile Merengue ripiao Merengue ripiao Es acelerado Y trae su propio baile Así es que ahora tienen la oportunidad De ver cómo es Cómo se baila Y que lo disfruten Perfecto Esto se llama el baile del reloj El baile del reloj Muy bien Presta atención Presta atención entonces Sí, ahí están los pasos Vienen descritos los pasos Ok, ¿cómo están en redes sociales? Bueno, nos pueden encontrar Como orquesta casino La casino Como la casino La casino Orquesta casino con K Y orquesta casino por supuesto con C Perfecto Janet, muchísimas gracias Y bueno, ¿lo puedo dejar? ¿Ya están listos muchachos? No, 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 no Momento ¿Ya están listos muchachos? ¡Sí! Muy bien Se queda entonces A casino Me invitaron a una fiesta Y verán la que se armó Me invitaron a una fiesta Y verán la que se armó Aquello estaba repleto De gente en el vacilón Aquello estaba repleto De gente en el vacilón Y cuando estaba encendido El muchacho apareció Y cuando estaba encendido El muchacho apareció Era la atracción del baile Y verán la que formó Era la atracción del baile Y verán la que formó Todos en la discoteca Este baile se aprendieron Todos en la discoteca, este baile se aprendieron A enseñarnos un pasito que es el baile del reloj A enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Oye mami, la casino Llegó, llegó con el baile del reloj Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Pero que bien lo bailas mamacita Y es que en la casino, si hay swing Y es el salvador La casino, la casino, la casino, la casino, la casino, la casino, la casino Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Oye, mamita, casino Llegó, llegó con el baile del reloj La casino Consejos de verano